Agustín, ¿hay posibilidades de que estés haciendo estocar el año que viene en Brasil? No, hoy por hoy no tengo nada. ¿Necesitarías más domingos el año? Hoy por hoy no tengo nada. No tenés ofrecimiento. No tengo ninguna oferta, ningún ofrecimiento. Aquello que apareció y aquella carrera que hiciste este año... Fue puntual por la situación que estaba viviendo el equipo con la categoría y porque se presentó justo una oportunidad que le surgió a Cherole a hacerlo y se hizo. Pero la realidad es que fue nada más que eso.